Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo desde el corazón de Eventos Universales. Como ven por aquí, tenemos a un chico que nos está ayudando a pintar la estructura de las carpas. Le da un poquito de pena. Bueno, mucha pena. Estas se llaman celosías. Estas se llaman celosías. Uy, ya me pinté. Que forman parte de la estructura de las carpas elegantes. Estas se llaman caritas. Posteriormente, les hago un video donde les explico la función de cada una. En las carpas hay varios tipos de tubos o de estructuras. Varios tipos de estructuras. Por ejemplo, las caritas, los manguetes, celosías, postes. Esas son caritas que también se van a pintar ahorita. Y bueno, ya le hacía mucha falta mantenimiento a estas estructuras. Regularmente se les da un retoque cada tres meses. Pues para que las estructuras pues vayan bien, ¿no? Estas de aquí, estas caritas de aquí que pues tienen obviamente el color del fierro, se acaban de elaborar. Entonces, pues son las que se van a pintar ahorita. Y por acá tenemos a otros muchachos que nos están ayudando a limpiar cortinas de carpas elegantes. Esos son el tipo de cortinas que nosotros ocupamos para cubrir los alrededores de la carpa. Estas son las ventanitas simuladas. Todas incluyen, bueno, todas llevan argollas para amarrar a las estructuras. Y se amarra con piola. Y bueno, este es de cada ocho días. Cada ocho días se tiene que dar mantenimiento a estas cortinas. Para llevarlas limpias. Y también para que no se les pegue el hongo en la lona y se pudra. Entonces, cada ocho días o cada fin de semana que salen, tienen que ir limpias. Tienen que ir limpias. Entonces, pues ahorita es lo que se está haciendo. Creo que todavía faltan las de allá. Se lavan con jabón. Y después se dejan bien trapeadas, bien secas. Esta cortina, por ejemplo, mide 10 metros de largo por 4 de ancho. Que es la altura que manejamos en carpas elegantes. El tipo de lona que manejamos es lona anti-hongo. Me parece que es de la marca Fortoflex. Nosotros la adquirimos en la Ciudad de México. Con una empresa que se llama Lonas Rubens. Igual si desean adquirir este tipo de lonas. Pues ahí les manejan un muy buen precio. Y manejan muy buena calidad de lona. Por ejemplo, esta es de la mejor calidad en lona. A esta no le pasa la luz. Y pues no se le mete tan fácil lo que es el lón. Obviamente con el mantenimiento necesario. Para que nos dure mucho. Y bueno, para este tipo de trabajo. Pues si ocupamos lonas que no se las coma muy rápido el sol también. Porque eso también nos desgasta. El sol, la lluvia, la humedad. Desgasta muy fácil la lona. Entonces, pues nosotros ocupamos de esta. Que es de bastante aguante. Por ejemplo, estas son caritas. Son caritas que también van amarradas a las estructuras de la carpa. Y que son, digamos, como el frente de lo que son las carpas. Son triángulos que cubren también precisamente las caritas. A las estructuras que les mostré hace un rato. Esta mide, ¿cuánto mide esta, Rodrigo? 10 metros de largo. Al igual que las cortinas, también manejamos distintas medidas. Por ejemplo, esta es de 10 por 4 metros. Pero también tenemos, por ejemplo, de 5 por 3 metros. Manejamos distintas de acuerdo a las medidas también de las carpas. Esta de, ¿cuánto es, Rodrigo? De 5. Esta es de 5. Esta carita. Y pues todas van amarradas, este... A todas les incluye argollas para amarrar a las estructuras. Hora de lunch. Van a comer pollo rostizado. El día de ayer también nos tocó lavar toda la mantenería que salió el fin de semana pasado. Por ejemplo, estos son plafones de carpas. La tela que utilizamos para elaborar este tipo de plafón se llama poliforro. Por ejemplo, aquí se desgarró, entonces tengo que repararla. A esta misma le colocamos cintas. Le cosamos cintas para que se amarre a la estructura. De las carpas. Manteles. La mayoría fueron manteles este fin de semana. Y plafones de carpa. De igual forma, el día de ayer empacamos todo lo que fue funda blanca. Ya está empacada en bolsas y listas para salir una vez más este fin de semana. Ya les había mostrado un poquito de nuestra pequeña bodega donde almacenamos la mantelería de color. En estas bolsas de aquí tenemos moños, caminos de mesa, cubremanteles que se van a planchar. Ya tenemos bastantes bolsas y pues todo eso se tiene que planchar y dejar listo para cuando vuelvan a salir. Así es como empacamos nosotros los platos o los guardamos. Simplemente colocamos, las colocamos en cajas como estas. En cada caja le caben 32 platos, trinche y las envolvemos con playo para que no se ensucien. El día de ayer también hicimos todo eso, lavamos platos, vasos, lavamos cubiertos. Y eso es lo que voy a hacer ahorita. Voy a empacar estos cubiertos, me falta envolverlos. Las cucharas, tenedores, cuchillos. Aquí ya tengo unos cubiertos empacados. Nosotros los envolvemos en este plástico que se llama playo. Los envolvemos de 20 en 20. Y pues es una manera fácil para almacenarlos. Y también para la hora que le contamos al cliente la cantidad de cubiertos que les llevamos. Pues de esta manera es más fácil de que ellos cuenten. Y ya por montoncitos pues rápido se hace el conteo. Aquí tengo pues ya cuchillos, tenedores, tengo cucharas, ojeras. De este lado pues todavía me faltan estos. Estos por ejemplo los acabamos de adquirir. Son cucharitas pasteleras y son de la marca Blanca Hogar. Y el decorado es cascada. Todo lo que es cubiertería lo manejamos en esta línea, en este mismo decorado. Por ejemplo estos son los tenedores. Los cuchillos y las cucharas soperas también las manejamos en la misma línea. Por ejemplo aquí tengo también unos revueltos que a veces nos cambian en los domicilios. No nos dan los que son de nosotros y ya nos cambian. Pero pues estas ya son como que las apartamos. Las apartamos para no llevar así como que de chile mole y pozole a los domicilios. Solamente lo que es la línea. No podemos llevar otra línea que no sea de esta. Si son cucharas y cuchillos todos tienen que ser en esta misma. Entonces es lo que cuidamos a la hora de empacar. Que no se vaya de otro decorado que no sea cascada. Los guardamos en estas cajitas que son más pequeñas que las cajas donde guardamos los platos trinche. Y pues en estas mismas las guardamos y las transportamos en estas mismas. Y esto es todo lo que se hace en los días de mantenimiento del mobiliario de eventos universales. Tanto en el área de lavandería, de pintura. Por ejemplo los que se dedican a reparar estructura, cortinas. Todo lo referente a carpas elegantes. Así como losa. Tenemos distintos días programados para realizar todo ese tipo de trabajo. Y tenerlo más listo y presentable para todos nuestros clientes. Que cada fin de semana nos dan la oportunidad de trabajar para sus eventos especiales. Agradecemos infinitamente que vean este canal. Y si de algo les puede ayudar, pues pónganlo en práctica. Los invitamos a que se sigan suscribiendo. Denle manita arriba si les gustó el video. Y nos vemos en la próxima. Cuídense. Adiós. Adiós.